Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pesar Yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación Entre las dos había unión Y nada más nosotras Como debía ser Y si solo estaba Las solía acompañar Así fue cuando me amó El tiempo pasó Yo soy igual Más poco a poco me olvidó Sola me quedé Pero espero aún huir Su voz diciendo Yo te amo Olvidada estaba Cuando ella me encontró Me sostuvo como antes De nuevo me sonrió Pues me amaba Pues me amaba Si me amaba Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Cuando me amó Yo me amaba Esquiclalada La noche Esquiclalada Yo me amaba